Amigos, amigas del gusto, qué placer estar aquí con una gran, gran persona, un gran personaje del cine, porque aquí tenemos celebridades, aquí tenemos grandes personas, grandes talentos. Hoy no es la excepción, Damián Alcázar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jessica, muchas gracias. Y mando un saludo a toda la audiencia. Qué gusto. Pues para quienes no saben, quienes no saben, pues usted ha tenido una gran carrera cinematográfica, pero además tiene inicios aquí en Jalapa. Sí, sí, sí. Jalapa fue mi última escuela, digamos así, en orden, una escuela de actuación. La facultad en ese entonces era una cosa maravillosa, era inusitado. Las clases empezaban 7 de la mañana, terminaban 10, 11 de la noche. Entonces, sí, sí que uno podía entrenarse aquí. ¿Qué es lo que más recuerda de esos años de estudiante aquí en Aure? Sobre todo Jalapa, la ciudad, era una cosa impresionante, era bellísima. Tenías que esperarte a que se fuera la neblina para poder admirar la ciudad. Tenías que ir caminando con cuidado. El café, por supuesto, aquí me hice degustador de café. Y ya, ahora ya no tomo cualquier café, no puedo. Desde los 80 ya no puedo tomar cualquier café, tengo que tomar muy buen café. La vida estudiantil, que siempre es efervescente de alegría, de entusiasmo, de energía. Nos permitían ir a correr a todo mi grupo y a toda la gente al estadio. Teníamos ahí y el campo, maravilloso. La ciudad era encantadora, sin coches. Yo de la facultad de teatro que estaba en Sebastián Camacho para ir al teatro del estado, tenías que irte caminando porque no pasaban los taxis. Y eso era formidable en aquella Jalapa. La comida, la comida deliciosa. Y los alrededores, el chipichipi. Tú guardabas tus zapatos y a los cuatro días ya eran de gamusa. De tanto hongo. Pero todo maravilloso. Muy buenos recuerdos. Y grandes amigos, muy buenos amigos. Así es. Claro, creo que son los años que más logramos afianzar amistades, ¿no? Y sobre todo cuando estamos con gente que les gusta y les apasiona lo mismo que nosotros. Sí, aunque te diré que yo me encanta la gente. Me encanta conocer nuevos amigos y tenerlos. Y disfruto muchísimo las conversaciones, los cambios de puntos de vista. O sea, me encanta. Oiga, y por ejemplo, ahorita que, bueno, el cine, por ejemplo, hablando un poco porque tiene experiencia en el cine extranjero. Que Hollywood ahorita está en una cuestión un poco de crisis, un poco de huelgas, un poco de todo. ¿Cómo cree que México podría aprovechar este momento? ¿O cómo podría tomarlo tal vez a su favor? A favor de México tendríamos que tener también un sindicato fuerte que realmente representara y defendiera los derechos de sus trabajadores, de los actores. Así como la ANDI, que también es la Asociación Nacional de Intérpretes, que es muy difícil que luchen por tener regalías para ti. Entonces tú haces una película y de repente a mí me mandan tres mil pesos de que la película recorrió toda América Latina. Y dices, gracias por las regalías, ¿no? Eso es lo que están luchando y peleando los sindicatos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Con la cuestión del streaming, ha venido a cambiar todo el panorama, ¿no? No estamos, yo creo, preparados para eso. Todo, toda cosa nueva, toda cosa inusitada va requiriendo posteriormente de sus reglas para que camine, maneje y además sea benéfico para todos, ¿no? Las plataformas se hacen multimillonarias con el trabajo de los actores y productores y directores y creadores y la paga es poca, ya viendo el contraste de las ganancias y de la paga, ¿no? Entonces yo creo que están en todo su derecho de pedir más. Y ver entonces qué está pasando allá tal vez para nosotros. Va a ser difícil porque ellos sí tienen una industria que no ha parado desde, digamos, la posguerra, ¿no? Y la de nosotros cogea demasiado porque nos quitaron la parte importantísima que es la exhibición. Entonces tenemos muchas películas pero no tenemos dónde las vea, por lo tanto no tenemos quién las vea. Y eso es lo que nos hace mucho más frágiles, ¿no? No tenemos eso. Y bueno, hablando un poquito de eso del don de proyectar en lo que se puede hacer ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que ahorita tienen estas plataformas de internet para poder exhibir su trabajo? ¿O para poder usarlo a su favor o no? ¿Qué consejo a quienes se quieren dedicar al cine? El primer consejo que yo daría es que hagan las cosas que quieren hacer, que las hagan y ya encontrarán en dónde colocarlas, ¿no? El otro es que luchen, que peleen por pantallas. Necesitamos pantallas para los productos que hacemos nosotros, que son finalmente es el cine, pues es la idiosincrasia de un pueblo. Y el cine mexicano tiene cosas maravillosas que la gente no conoce. Entonces, que luchen por, no sé, tener en Jalapa, por ejemplo, en el puerto, en Coatzacoalcos, en las ciudades de más de 300 mil habitantes, una sala de cine. Dos salas de cine para ver cine de todo el mundo y para ver cine mexicano. Pues ahí está el consejo de un grande también a alcanzar. Muchísimas gracias. Encantado. Y pues gracias a todo el público también que nos están viendo. Nosotros vamos a ir al estudio de regreso y yo me quedo aquí echando. Ahorita nos echamos un café. Pase. Gracias. Gracias.